El cúbre de la base, un pote y un aristo, un pote y un día La creencia de mi tierra, mi limita y está Son mi padre, mi limita y está, mi limita y está La creencia de mi tierra, mi limita y está Son mi padre, mi limita y está, mi limita y está Esta ocasión es la dedicada. Yo he ido para allá atrás, para allá atrás, aquí está un lago. Se llama Paloma. Qué bonita su cosada. Se llama Paloma. Yo quiero volar conmigo. No importa por dónde vayas. No importa por dónde vayas. Como te llamas Paloma. Yo quisiera conocerte. Me enamoré de tus ojos. Me moriría yo sin verte. Quisiera ser como el capilar. Que muera libre en el cielo azul. Vente conmigo. Paloma blanca. Bájame que iba a bajar allí. Podemos colgar allí. Ola. 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 Me enamoré de tus ojos